Bienvenidos amigos a otro video mas de GTA 5 Cholos que porque acaba de llegar una Persona ahi a ver a ver Viene hacia mi Viene hacia mi oh 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 Mal idea mal idea carnal vean Vean la cantidad de cholos Que hay aqui y les Decidieron entrar a la zona Viene otro viene otro porque Otra vez va a pasar lo mismo que el video Anterior es en serio Mal idea mal idea carnal Y bueno amigos como ya estamos un poquito Mas arriba de nivel Vamos a reclutar a este carnal Y vamos a reclutar a este Porque ya estamos Creciendo en este trabajo Bueno no es trabajo sino que es De pandillas Son los de madrazo todavía no se que problema Hay con ellos amigos que la verdad No se que esta pasando Porque es que vienen tantas veces Aquí vean cuatro camionetas En que llevamos del video como un minuto Vamos a agarrar esta camioneta Porque bueno este carro Porque el dia de hoy vamos a conseguir Uno nuevo Vamos a ir a A saquear un carrito Entonces vamos ya a subir de nivel En este trabajo En este world Vamos Otra No manches Que es lo que les digo Vean esto Cuantas son ahi Tres Seis camionetas Y vienen mas Vienen mas todavía Vean que es lo que les digo No se que esta pasando Oh No manches No manches No manches No se que esta pasando Con estas pandillas Que de repente ya me quisieron Quieren acabar conmigo Asi de facil Vamos a ir a los barrios grandes Vamos a ir a los barrios Pero no se porque Simplemente conmigo No se si esta pandilla Se metio en problemas Todavia es soportar a la policia Soportar a otras pandillas Y todo Yo simplemente quiero agarrar un carro Acá Super cool Cuidado 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 Viene 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 Nos vio Nos vio No importa Esta perfecto amigos Ya lo liberamos un poquito Tomas epicas Nuevas secciones en el canal Tomas epicas Oh no manches Yo por venir hablando de tomas epicas Oh Oh vieron eso A ver a ver pues Que traen Que traen Que traen conmigo Y otros acá No manches Vean Es que no es una o dos camionetas amigos Si son Si no que son bastantes Vean por aquí ya empiezo a ver carros buenos Se carros un poquito Modificados Arregladitos Pero pues Ocupamos un carro Más Más de lujo Porque pues ya estamos subiendo de nivel En esto de las pandillas Entonces ocupamos destacar ahí Oh que 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 Vean Si son los de madrazo Son pues Los disque mexicanos Oh no manches Porque la gente Estaba volando Así de feo Lo voy a perder Los voy a perder Acá arriba amigos Yo el plan El día de hoy Era robar un auto Ir a robar una tienda Para conseguir dinero Pero esto se está saliendo de control Tres estrellas Nos siguen otras pandillas Aparte madrazo Las patrullas salen volando Tengo una llanta Una llanta dañada Así como no Oh no Corrige 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 Uy Pensé que iba a explotar Todo por poner tomas épicas A ver Lo acomodamos Vean que bonito se ve el agua aquí Oigan Esto yo no lo había visto Ah ok Es la presa Oigan Que clarita se ve el agua Que bonito se ve Ya me dio ganas De ir al río Si a ti también Déjame en los comentarios O Es más Está haciendo frío Donde vives O está haciendo calor Por ejemplo Yo donde estoy ahorita Hace calor Entonces Como que si se atoja ir al río Pero tú déjame en los comentarios ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Hay que escapar Hay que escapar Hay que perder a la poli Y tengo que salir de aquí Porque si no El carro se va a descomponer Y ahora sí Esto va a salir mal Creo que ya se descompuso No Vamos Tú puedes Yo lo sé Yo lo sé Amigos Acabamos de perder el auto Vamos a bajarnos Vean Ya se bañó mi mono ahí Vámonos Vámonos Carnales Vámonos Síganme Síganme Ahorita vamos a ver Si una patrulla se avienta Algo así Y pues ahí Aprovechamos nosotros Para agarrarla No No Hombre A ver Tengo que acabar con Ese helicóptero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ok Creo que ya Lo estamos tirando un poquito Uh Robo de una tienda Si me interesa Carnal Ahorita voy para allá De hecho quería robar una tienda Pero pues La policía me sigue amigos La policía me sigue Y cada vez vamos a estar haciendo misiones más buenas Porque ya estamos subiendo de nivel Lo siento Lo siento polis Lo siento Ah Ha muerto un homie Un Un carnal de la banda Ha muerto Ok Espero aquí perder la policía Oh Ah sí Hago esto Ah sí A ver Creo que ya no me veo ¿No? A ver Agáchate Agáchate Carnal Agáchate Agáchate Escóndete Escóndete Por favor Hazme caso Gracias Gracias Aquí creo que ya Creo que ya Bueno si el polis avienta Uy eso Esto es peligroso Les dije Se van a preguntar ¿Por qué gastas tantas balas? Amigos Están blindados Bueno no están blindados Tienen chalecos antibalas ellos Y yo Absolutamente no tengo nada Entonces por eso Es que van a acabar conmigo En un Dos por tres O a menos que salga corriendo por aquí Que creo que hay un parque Nunca había tenido una persecución a pie Y menos por Con la policía Perdón Me estoy trabando Vean que bien se ve El helicóptero Siguiendo Te avienta la luz Y todo No se si por aquí puedo brincar Creo que no No manches Dime que si 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 Como no Como no Y por aquí debe haber carros Hasta allá Hasta allá está el estacionamiento Vamos Corre Corre No hay ningún carro No Esto es mentira Esto es mentira En serio Bueno ya lo estoy perdiendo La policía al menos Espero no me vea el helicóptero Amigos Espero no me vea el helicóptero No hay ningún auto Ok Me voy a esconder Del helicóptero al menos No tengo balas Ok Está el helicóptero aquí Voy a salir corriendo por acá Casi me ve Casi me ve Vámonos 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 Por acá hay otro estacionamiento Entonces vamos a ir ahí Esto si es la vida peligrosa De un pandillero Estarse Bueno es que yo la verdad No soy Ni he visto Pero he visto muchas películas Entonces Como que Escapan de la policía Cosas así Yo estoy intentando recrear Escenas de películas Como suceden Porque la verdad Yo no Yo no sé nada de eso Amigos Entonces Intentamos sacarle El máximo provecho A esto Aquí van a estar Entonces Si crees que van a acabar conmigo Déjame en los comentarios Sí 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 Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Van a acabar conmigo Me están derrotando Son un buen Vean toda la cantidad de puntitos Ahí rojos Azules Que hay Bueno amigos Ya llegué a la tienda Me acabo de caer ahí Vamos A ver Saca todo carnal Vean la vestimenta de él Está chida Espero no le dispares No le dispares Ya te está dando el dinero Te está dando el dinero No necesitamos que nadie Salga herido aquí carnal Por favor Por favor Por favor Simplemente dame el dinero Dale 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 Todo Todo Ahí está No le dispares 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 Vámonos ya Vámonos Junta el dinero Ya está Ya está No le disparen No le disparen No 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 Les dije que no A ver A ver ¿Qué van a hacer ahora? Les dije que quería Otra vez Y nos acaban de dar una bolsa Carnal No era necesario Toda esa violencia Por favor A mí no me No me gusta Ocultense Ocultense Porque acaban de llegar Los De madrazo A acabar con nosotros No carnal No salgas No salgas Son un buen Son un buen Voy a explotar Voy a explotar Esa bomba De gasolina Viene 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 Perfecto Vámonos 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 Ha muerto Uno Ha muerto Uno Ya tenemos Policía Otra vez No manches Han muerto Todos Pues sí ¿Cómo van a sobrevivir? Está bien peligroso Los días Amigos Están No sé Ni qué está sucediendo Con el juego De verdad Todo esto Yo no me lo esperaba Nada de eso Está planeado No sé Está súper raro Hacer videos De cholo En estos días Pero pues bueno Es lo que me gusta A mí Que tengan Bastante acción Y la verdad Lo estamos logrando Lo estamos haciendo Voy a entrar aquí Donde están los vagos A ver si no me hacen nada No los family Perdón Los family Igual Si me equivoco Una disculpa En serio No es a propósito Ni mucho menos Vamos a agarrar este carro Espero no me vayan a golpear No hay nadie Como que están escondidos Saben Lo agarramos Vean Les voy a mostrar Me puedo meter Y nadie me va a hacer nada Porque No están Simplemente no están No sé dónde se fueron Ni nada Vamos a salir por aquí Mamán Chis amigos Cada vez que juego Yo los descubro Un montón De cosas nuevas Como por ejemplo Que por aquí No se puede salir Pero por aquí Si vean Por aquí si No manches No manches Edgar No sabes manejar Por aquí salimos Derecho Y me voy a ocultar A la zona industrial Amigos Ya que el video del día Vaya ha sido de Puedas persecuciones Pero no se preocupen Ahorita que pierdo La policía Vamos a ir por mi carro Si o si Necesito un super deportivo Acá super chido Y todo Que lo vamos a ir a modificar Con dinero que hemos Hemos recabado Hemos juntado No voy a decir que Decentemente ni nada Pero pues tenemos dinero Y recuerden que esto Simplemente es un videojuego Amigos Esperando Esperando Amigos Ven esta calidad Que bonito se ve Que bonito En serio Que bien se ve esto Parece real Otra Ay pues No puede ser Otro punto rojo Amigos Pero ahorita Ahorita la policía Va a acabar con ellos Van a ver Ahorita va a desaparecer Ese punto rojo Se los puedo asegurar Y sirve que Ya desaparecido Ya vieron Y sirve que Nos quitan las patrullas No Va a pasar una patrulla Por atrás de mi No me vio No me vio No me ven Que no me vean Que no me vean Ahí esta Uy Perfecto amigos Y ahora si Vamos a la zona Nice Para agarrar El carro El vehículo Que necesito Vamos rápidamente Hasta allá Llegué a la zona Llegué a la zona Vamos a buscar El auto deseado Y pues nada amigos Vamos a A encontrarlo Por aquí Debe estar Uno que me guste mucho Ese no No me gusta tanto A ver A ver Aquí Aquí si hay Aquí si hay Donde elegir Si hay como que Este no me gusta Este me gusta más Entonces vamos Vamos a Guachar Vamos a ver Ahora que casualidad No aparece Ningún carro Pero hay días Amigos Que salen Los super deportivos Igual si no lo encontramos Lo dejamos Para el próximo video Porque Esta super raro Que no aparezcan Ahora si No aparece ningún Super Bueno el primero que veo Pero super Super De super Debe haber uno Debe de haber uno Por aquí El primero que veo Es el que me voy a llevar Ese no Oh Que les dije Que les dije Perfecto Lo tenemos Vientos Vientos A ver Dejamos nuestro carro aquí Aguardamos el arma Somos personas tranquilas No hay nadie Ok Bien profesional yo La poli La poli Ok No vienen No vienen por mi No vienen por mi Pero me voy a esconder Porque pues este carro Ya está registrado Agarramos este carro Rápidamente No manches Vean el carro Tiene alarma Obviamente Tiene alarma Vámonos 3 2 1 Fuga Vámonos No manches Amigos Acabo de conseguir un carro Y van a decir No manches Edgar Eres tonto Que esos carros Tienen gps Te van a localizar Tranquilos amigos En este trabajo No existe el gps El gps Entonces Pues nada El carro es de nosotros Así de fácil Así de sencillo Aquí en este juego Obviamente en la vida real Tienen gps Están asegurados Tienen un buen de cosas Entonces es imposible Robarse un auto de estos Aparte que no hay muchos Entonces en la vida real Sería como Miren Ahí va otro Ahora sí amigos Voy al barrio Porque para el próximo video Es cuando lo vamos a modificar Y pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si es así Ya saben Compártelo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales ¿Qué traes? Lo mandaron Lo mandaron Los mandaron De seguro Vean Aquí ya empezaron a salir Los carros chidos ¿Qué traes carnal? ¿Qué traes? Y ahí vienen Otros Otra vez Carnales Ya por favor Ya Vieron que no pueden conmigo Fuga Vámonos Vámonos Ok amigos Ahorita voy a finalizar este video Primero debo de escapar Me voy a esconder En un estacionamiento Que hay por aquí Que es aquí mero Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Aquí Y luego por acá Reversa Reversa No manches ¿Cómo es que salgo aquí? Ahí vienen todos Vienen todos Yo pensé que este estacionamiento Era más grande Bueno amigos Yo sé que ya había despedido El video Pero pues me vienen siguiendo Esperen Tengo que Terminar esto Decentemente Y viene otro No hombre ¿Qué les hice? Vean esto Vean esto Tres camionetas seguidas No No manches A ver Si le doy por aquí Voy a salir por esta parte Por aquí miren Ay 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 perfecto Muy bien Muy bien Voy por acá Me voy a esconder A mi sitio De siempre amigos Donde La policía Ni nadie Me encuentra Que es el lugar Más seguro Que he visto Tranquilo carnal Por aquí Vean Me meto aquí Y ahora si amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Si siguen Todas mis redes sociales Si quieren más videos De cholos Más de 3000 likes En este video Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau